La idea es trabajar sobre contenidos de educación artística, hacer una revisión de los diseños, afirmarnos en algunas cuestiones que por ahí están como más débiles en los docentes. Lo que estamos tratando es de brindarle herramientas, de darle herramientas para que ellos puedan después llegar al aula con otras posibilidades, con otras estrategias, con otros recursos diferentes y con una mirada directamente relacionada al paradigma de la educación artística actual. Sería corrernos del lugar de las bellas artes, esto de creernos que el artista es artista porque nace artista, es corrernos de esta cuestión de que tienes que ser un genio para poder hacer arte. O sea, la concepción de la educación artística o del arte es que hoy el arte es un campo de conocimiento que puede ser enseñado y debe ser enseñado. Se trata de darle al alumno herramientas para que pueda situarse en un contexto histórico, para que pueda recrear la realidad en donde está situado, para que pueda interpretarla, para que pueda decodificarla, para que pueda transformarla. Corrernos de esta cuestión de creernos que formamos artistas, nosotros formamos ciudadanos con una mirada estética, con una mirada del arte, con herramientas que le da el arte para poder interactuar con esta realidad, con esta sociedad, con este momento histórico en el que estamos transitando. La educación artística, desgraciadamente, ha transitado por diferentes etapas o posicionamientos, más que nada ideológicos. Esta cuestión de las bellas artes que te decía, la cuestión de la técnica por la técnica misma. Si a vos te dicen cómo tiene que ser un dibujo, tiene que ser exactamente igual a la realidad. Y en realidad, a lo mejor está... para eso está la fotografía. O sea, ahí lo que vemos en esa copia textual o literal de lo que vemos a través del dibujo es simplemente una copia. Es una buena técnica, pero no hay discurso artístico ahí. No hay un nuevo discurso. No me está diciendo nada nuevo. Me está diciendo esto es un caballo y nada más. La idea es, digamos, poder meter a través de las herramientas que le da el arte que el alumno pueda construir nuevos discursos, nuevos relatos para interactuar justamente con la sociedad.